Música Bueno, pues en este segundo tutorial aprenderemos usando un envase que hemos fabricado en un vídeo anterior que os dejamos el link en la descripción para que lo veáis como lo hemos hecho usando este envase y usando un cultivo que tenemos ya antiguo y se pueden ver los gusanos usando un cultivo antiguo vamos a reproducirlo necesitaremos el tupper que hemos hecho en un vídeo anterior y fibra de coco la fibra de coco la podemos encontrar en Grow Shop en tiendas de jardinería semilladeros de todo este tipo de de tiendas relacionadas con el cultivo de plantas este tipo de producto viene generalmente en bloques o ladrillos viene deshidratado y compactado para su preparación lo que lo que hay que hacer es hervirlo durante una media hora o así y dejarlo enfriar también se puede congelar para esterilizarlo mejor esto se hace porque normalmente suelen traer gérmenes o microbios que no le vienen bien a nuestro cultivo entonces lo intentamos esterilizar lo máximo que podamos como digo hirviéndolo y congelándolo o solo hirviéndolo procedemos a a echarlo en nuestro tupper que construimos en el vídeo anterior es importante ponerlo no muy prensado pero bien bastante esparcido y no vamos a usarlo todo porque vamos a coger fibra de del cultivo que ya tenemos funcionando la vamos a echar aquí vamos a mezclarlo todo y fibra de la que hay aquí la echaremos en el cultivo el otro así que procedemos a vamos a retirar esto y vamos a coger el cultivo que ya tenemos funcionando y vamos a prepararlo yo siempre recomiendo cuando vamos a dividirlo mover el cultivo sin miedo ¿por qué? porque normalmente hay muchos gusanos debajo también hay muchos huevos y también conviene airearlo porque se acumulan olores en la parte de abajo dado que hay menos oxigenación y moverlo es bueno para realizar un intercambio de oxígeno adecuado y para depurar un poco el cultivo esto no es necesario hacerlo mucho sino simplemente a lo mejor cuando queramos dividir el cultivo o una vez al mes o cada dos meses simplemente por higiene y para que el cultivo se oxigene y haga bien los intercambios de oxígeno se puede ver que los gusanos aparentemente han desaparecido pero no debemos de preocuparnos ya que está todo infectado de huevos ¿vale? una vez que está todo ya bien removido es normal que huela un poco fuerte ya que la parte de abajo pues estaba totalmente sin oxigenación lo que he utilizado para moverlo son unas pinzas de acero inoxidable no nos tenemos por qué preocupar porque lo bueno que tiene la fibra es que con agua se va todo no tenemos que preocuparnos y una voy a utilizar una cuchara normal de cocina tampoco tenemos que preocuparnos ya que después se lava bien y no hay ningún tipo de problema cogemos bastante cantidad de la fibra anterior se pueden observar no sé si la cámara los cogerá todos esos puntitos blancos son huevos se puede diferenciar la fibra que tiene un montón de huevos y la fibra que está virgen está totalmente esterilizada echamos tampoco mucho para que no rebose se puede ver que toda la parte que hemos quitado aproximadamente un quinto de un cultivo se puede retirar sin problema y con las mismas pinzas que hemos usado antes procedemos a moverlo una recomendación prácticamente indispensable es que este proceso lo hagamos en un entorno estilizado o sea sin ventanas abiertas en una habitación cerrada ya que esto que estamos haciendo para los gusanos pues vale para el gusano grindal y para otro tipo de gusanos cualquiera o sea mosca mosquitos cualquier tipo de cosa entonces es importante tenerlo todo cerrado para que no venga ninguna mosca ponga huevos y no estropee el cultivo es importante moverlo bien y vamos a coger y de este lado vamos a echar ahora el otro esto vale tanto como para reproducir el cultivo tanto como para sanearlo ya que al cultivo anterior estamos echando tierra nueva no debemos de preocuparnos por matar algunos gusanos ya que van a ser malos que se van a reproducir que los que estamos matando tanto el cultivo vaya mejor volvemos a echar de un lado a otro vale y esta vez ya última vez lo meneamos poquito para que cuando veamos los gusanos salir por un lado sepamos que ese es el lado que último que echamos los gusanos empezarán a salir por aquí ya que es el último el último sitio donde hemos echado fibra con gusano cuando hemos realizado el cultivo no es recomendable ni echar de comer ni echar agua ni nada simplemente lo tapamos y lo guardamos en un lugar oscuro oscuro y que no sea seco o sea en plan un cajón de un armario de una despensa en un lugar que no les dé mucha luz si no sé si la cámara lo cogerá aquí se ve un gusano moviéndose ya no sé si la cámara es capaz de enfocarlo veis ahí pues ya lleva escasos minutos el cultivo iniciado y ya están empezando a salir los gusanos es importante dejarlo aproximadamente 24 horas que se asiente todo en esas 24 horas nacerán una cantidad increíble de gusanos y ya podremos echarle de comer y echar humedecer el cultivo si vemos que nos ha quedado un poco seco ahora vamos a proceder a el cultivo madre cultivo original restablecerlo un poco ya que aparte de haberlo dañado le hemos sacado bastante huevo entonces vamos a echar un poco de tierra virgen y a mover un poco esta vez no tan de forma agresiva simplemente para esparcir un poco pero no de forma agresiva y vamos a dejarlo como estaba aquí se puede observar comida que le habíamos echado con anterioridad totalmente descompuesta y los gusanos alimentándose de ella vamos a dejarlo otra vez boca abajo aquí en la tapa también se puede observar el fenómeno que dije en el vídeo anterior que los gusanos están por aquí pero al haber un relieve no pasan a la tela ¿vale? pues nada procedemos a taparlo aquí hacemos lo mismo que en el otro ni echamos agua ni echamos comida dejamos 48 horas a que el cultivo se regenere pues ya tendríamos los dos cultivos de uno de un cultivo sano y fértil hemos sacado dos que van a tardar aproximadamente 24 horas en establecerse y reproducir a las 24 horas podríamos echarle comida y agua yo siempre recomiendo la primera vez que le echemos comida echarle peles o escamas de pez ya que hacen que que se reproduzcan más rápido los gusanos ya cuando veamos que la colonia está asentada podemos echarle por ejemplo por ejemplo sticks de golfis unos sticks que son más o menos un poquito más finos que que el tubito este también le podemos echar salchichas comida de perro de gato una vez que está el cultivo iniciado y vemos ya los primeros gusanos que hemos visto que se han comido en las escamas de pez prácticamente comen cualquier cosa son son destructores comen cualquier cosa que le eches es muy importante no echar demasiada comida siempre esperas a que se haya acabado todo porque si no estamos sobrealimentando el cultivo que hará que se reproduzcan más rápido pero también se generará malos olores y si nos pasamos pues puede matar la colonia por infección otra recomendación es siempre tenerlo tapado o si tenemos la ventana abierta o cualquier cosa nos vaya a venir una mosca ponga huevos y no estropee el cultivo en otro vídeo enseñaremos como como de una de esta cosecha que hemos generado ahora los gusanos están han criado y se los echamos a nuestros peces así que nada sin más nos despedimos y nos vemos en el siguiente tutorial bien